Bueno, estamos en vivo de la Fiscalía Regional, con el fiscal regional, el doctor Diego Vigo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos aquí en el Zoom de la Fiscalía. Bueno, quedamos un poco primero sorprendidos, o por lo menos no podíamos venir, un poco algo explicamos en la descripción del video relacionado a lo que pasó ayer en Rafaela, donde en una conferencia de prensa sobre seguridad o inseguridad, un funcionario y el Secretario de Seguridad, más precisamente, para resumir el cargo, mencionó que dentro de las problemáticas de seguridad contaban con una dificultad. Y esa dificultad era que la Fiscalía Regional no estaba en la mesa chica de las decisiones, el comando unificado, que se llama mesa chica, como se dice, en esa reunión quizás semanal, donde está la policía, en sus diferentes versiones, provincial, municipal, y que la Fiscalía no estaba en esa mesa por decisión propia. Y eso lo planteó como un obstáculo. Dijo, ojalá algún día podamos hacer que la Fiscalía esté en esa mesa. Me gustaría saber si es así, si ustedes no están participando del gobierno unificado porque tienen un criterio diferente, si creen que no participan porque no corresponde, ¿cuál es la cuestión? Le voy a dar una respuesta que tal vez los sorprenda. Sí. No nos invitaron a esas reuniones, por eso no estamos. No nos invitaron. Nadie nos convocó a esas reuniones de la mesa de seguridad. De hecho, la única vez que estuvimos presentes, en febrero de este año, el Fiscal General y yo fuimos a la Jefatura de Policía, donde estuvo el Secretario de Justicia, el Secretario de Gestión Social, creo que es el cargo de la AÑA, el Senador Provincial, las autoridades policiales, etcétera, cuando nos invitaron a la cuarta reunión de esta mesa de seguridad. Se abordaron distintos temas, los compromisos que asumía institucionalmente desde su función cada agencia del Estado, pero debo decir que no nos han convocado a estas mesas de seguridad. Después podemos discutir cuál es la eficacia que se puede obtener con estas mesas de seguridad, si es lo mejor. Hay muchas estrategias de abordaje para la prevención y para la persecución penal estratégica. De hecho, ya tuvimos la experiencia que fue una iniciativa del Ministerio Público de la Acusación, los dispositivos multiagenciales que comenzaron en Rosario, en Santa Fe, que inclusive se pusieron en práctica acá en Rafaela. A ver, porque lo que dice el funcionario es que, en realidad, hay como que no quieren participar porque es otro poder. Eso nunca salió esa respuesta desde acá, de que ustedes no quieren participar en esas reuniones porque es otro poder del Estado. No recuerdo haber dicho nunca algo así, ni por escrito, ni verbalmente, ni formal, ni informalmente. Lo que sí es claro que en la discusión sobre prevención y persecución penal hay una postura que podemos denominar binaria, por la cual la justicia plantea al sistema penal que reacciona a los delitos y no los previene. Es cierto esto de que la justicia no previene los delitos, pero también es cierto que la persecución penal estratégica impacta positivamente en las reiteraciones delictivas. A tal punto, el MPA está de acuerdo con esta nueva lógica del sistema acusatorio que implementó el dispositivo de intervención multiagencial. Esto significa ni más ni menos que compartir las estadísticas y la información que tiene la Fiscalía con la información que tiene Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad y las propias municipalidades en su ámbito para potenciar la respuesta, no sólo en la persecución penal, que es la incumbencia exclusiva del MPA, sino en la prevención de los hechos delictivos. Este dispositivo multiagencial que usted menciona, es el que se había puesto en marcha con el gobierno anterior. Sí, en el año 2017 estuvimos dos años. Dos años. Hoy no está funcionando. No está funcionando. Le comento la experiencia del dispositivo anterior. Estuvimos dos años, sucesivas reuniones se hicieron en este ámbito. Cada agencia del Estado se llevaba objetivos a realizar y para aportar en las sucesivas reuniones. Hemos tenido muchos problemas, pero fueron sobrellevándose. Entonces, se culminó ese dispositivo multiagencial y esta Fiscalía Regional está proponiendo, de hecho ya lo propuso el 7 de julio a la Municipalidad de Rafaela, reactivar este dispositivo multiagencial en el que sabemos que es necesario que esté presente el Ministerio de Seguridad y Desarrollo Social de la provincia. La diferencia entre esta mesa chica y el estudio es mucho agencial. ¿Cuál sería? ¿No podría la Fiscalía unirse a esta mesa chica que le pide, o en realidad le está pidiendo públicamente, pero que usted me dice que no le pidió personalmente? ¿No hay un reemplazo de organismos ahí? ¿No podría hacerse algo coordinado? A ver, son dos abordajes diferentes. La Fiscalía toma sus propias decisiones sobre persecución penal y sobre qué información va a compartir y con qué objetivo. Insisto, no hemos intervenido en estas mesas de seguridad denominadas porque no nos han convocado formalmente. Si nos convocan, evaluaremos cuál es la pertinencia de estas mesas. Podemos hacer nuestros aportes. Siempre que nos han convocado para dar ideas, lo hemos hecho. Inclusive hemos tenido reuniones, para dar un ejemplo, con la prevención del contagio del COVID. He estado en la municipalidad haciendo aportes no solo de nuestra incumbencia de persecución penal, sino para coordinar el monitoreo de posibles contagiados y gente que pueda llegar a vulnerar la cuarentena. Así que no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, sí advierto también de este discurso del funcionario Lagna que se visibiliza, en sus propias palabras, una tremenda crisis carcelaria. Si hablamos de crisis carcelaria, tenemos que admitir que el sistema acusatorio ha colapsado de presos las cárceles. Y esto significa, ni más ni menos, que no hay un problema de actitud por parte del Ministerio Público de la Acusación. Si hay un problema de crisis carcelaria es porque no sabemos ya qué hacer con la cantidad de presos que generamos. Y esto reinstala el problema de la falta de cárcel que hay en la región 5. Generamos presos, pero no tenemos cárcel. De hecho, tenemos la cárcel que se llama Alcaidía, que está en el centro de la ciudad, donde hay una capacidad para 45 personas y tenemos 83 internos alojados, de los cuales 73 son originados por el Ministerio Público de la Acusación. Así que, problema de trabajo y de obtener prisiones preventivas el Ministerio Público de la Acusación no tiene. A ver, otra cosa que planteó, que esto sí me parece ya como que lo incumbe a ustedes, es el tema del encuadre legal. Sí, entonces seguramente lo va a explicar mejor, pero como para que la gente entienda, sabemos que a los delincuentes, cuando se los aprenden, se les imputa un delito, se les encuadra legalmente. No es lo mismo que hay un encubrimiento, que hay un robo, o sea, tienen penas mismas y máximas diferentes y a veces eso hace que la pena sea mayor o que pueda quedar preso incluso en una prisión preventiva. Los fiscales lo dicen muchas veces. Cómo la pena en expectativa es mayor, es de cumplimiento efectivo. Y se lo voy a preguntar lisa llenamente después vamos al caso que menciona el funcionario. Usted, los fiscales, sus fiscales, ¿están bajando las calificaciones legales para liberar delincuentes, para que tengan menos penas? Porque da la sensación que fuera ese el planteo que sí. Los fiscales no están encuadrando con delitos graves. En vez de poner un tentativo a domicilio, ponen un abuso de ámbito. Bien. Julio, y le respondo con una pregunta. ¿Usted cree que tendríamos 73 presos donde debería haber 45 si esa fuera la actitud de los fiscales? No conozco ninguna denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público de los fiscales por la calificación de los hechos. Este no es el problema. La calificación provisoria está en manos de los fiscales porque así lo dispuso el legislador. Acá hay dos cuestiones. Una discusión en términos generales de cuáles son los encuadramientos que corresponden a determinadas conductas. Podemos discutir conceptualmente, pero en los casos concretos lo invito a que analicemos un caso. Vamos a analizar el caso que lo puso el funcionario de un barrio Monseñor Zaspe. Hay una persona que a las 3, 4 de la tarde dispara a Mansalva. Entonces le dice al funcionario eso es una tentativa de homicidio, no es un abuso de arma porque supone que digamos, tirar a esa hora en un barrio tirás a matar. ¿Qué tiene para decirlo? Yo lo que le puedo responder es lo siguiente. Nadie conoce más el caso que el fiscal. Nadie quiere obtener el mejor resultado en el caso que el fiscal. Opinar desde afuera sin conocer el caso y sin conocer las evidencias es más fácil que conociendo los casos. Eso es una incumbencia de la justicia de uno de los poderes del Estado. Un funcionario que desde el poder ejecutivo se larga a evaluar sin conocer el caso y desde otro poder lo que debería ser otro poder me parece que es poco menos que prudente. En este caso puntual el fiscal analizó la calificación de derecho y en pocos días se obtuvo la prisión preventiva de tres personas con la calificación legal provisoria que realizó el fiscal. Entonces yo creo que hay que ser prudente con este tipo de manifestación y cualquier manifestación que se realiza desde otro poder del Estado. insisto los fiscales de esta regional son sumamente responsables y tienen un deber de actuación con objetividad y en base a las evidencias con las que se cuenta. Disparar un arma de fuego no es tentativa de homicidio puede ser tentativa de homicidio abuso de armas amenaza calificada por uso de arma de fuego uso real con portación de arma de fuego Ustedes lo saben porque van las audiencias continuamente entonces yo creo que hay que ser prudente con este tipo de manifestaciones insisto se están obteniendo las prisiones preventivas los problemas de violencia y la causa del delito no se puede buscar con la consecuencia la consecuencia es la persecución penal del delito en esta balacera se individualizaron los autores y se obtuvieron las prisiones preventivas en cuestión de días no creo que haya un problema de eficacia del Ministerio Público de la Acusación si hay una realidad que por más que seamos eficaces en la neutralización de violentos se da el mecanismo de reemplazo voy a dar el ejemplo de Sunchales los barrios Colón y 9 de Julio la fiscalía en lo que va al año obtuvo la privación de libertad de 24 personas 7 del barrio Colón y el resto del barrio 9 de Julio si no se ataca de raíz el origen de la violencia del fenómeno complejo que significa la problemática de la seguridad el reemplazo es inmediato en el territorio entonces los fiscales van a seguir obteniendo prisiones preventivas y van a seguir obteniendo condenas y así se da la crisis cancelaria cuando no se ataca la consecuencia del problema de la inseguridad porque hablando de Sunchales se quejó también un funcionario por el tema de las domiciliarias que se sostuvieron no sé de qué caso estar hablando pero sí le puedo citar lo último que tuvimos y creo que se manifestó en relación al caso del 2 de mayo a la madrugada cuando le sustrajeron un arma a un policía las únicas tres personas mayores de edad que fueron individualizadas por los fiscales que investigaron ese caso dos mujeres y un hombre los fiscales llevaron detenidas a estas tres personas y pidieron las prisiones preventivas en un caso aceptó la prisión preventiva sin plazo de aprecio coronel en otro caso de una de las mujeres el fiscal pidió la prisión preventiva y la jueza no hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la acusación dispuso una domiciliaria por 40 días y en relación a la otra mujer imputada en principio se determinó una prisión domiciliaria por 40 días y al momento de la revisión de la cautelar la jueza consideró que una de las imputadas debía permanecer en prisión domiciliaria y la otra en libertad no fue una decisión de la Fiscalía y este es el juego del sistema acusatorio donde hay un tercero imparcial que es el juez equidistante de las partes que decide en base a las evidencias si hace lugar el pedido de la Fiscalía y de la Defensa no veo cuál es el problema no hay domiciliarias por parte de los fiscales a ver porque por ahí la gente pregunta el tema de tentativa ¿por qué no una persona que abuso de arma qué pena tiene? yo para no para no entrar en cuestiones técnicas pero a veces uno dice ¿pero cómo si un tipo está tirando a las 3 de la tarde se le hizo abuso de arma y no una de la domicilio? esto es una cuestión técnica disparar un arma de fuego hacia una persona puede ser tentativa de homicidio o puede ser abuso de arma ¿esto es una ocurrencia de un fiscal? no esto es una decisión del legislador en el Código Penal que según cada caso concreto base en la evidencia puede haber prueba para una tentativa de homicidio o para un abusivo voy a al caso concreto en este caso el fiscal tuvo serios problemas para obtener declaración de los testigos de los vecinos porque nadie quería declarar todos pudieron apreciar la cantidad de personas que había en la calle pero la sola presencia de personas en la calle y que alguien efectuó disparos y no se ve concretamente hacia dónde dispara sabemos que es peligroso pero el fiscal tiene el deber de actuación con la evidencia con la que cuenta ¿explico? entonces si hay evidencia para calificar tentativa de homicidio se aclarará en consecuencia o la calificación que corresponda insisto en algo estamos discutiendo sobre un caso en el que en pocos días se obtuvo la prisión preventiva de las tres personas que andaban los tiros ¿cuál es el problema? no lo comprendo tal vez usted Julio me pueda decir no, calculo que tiene que ver que se espera como alguna pena en expectativa mayor una tentativa de homicidio creo no tengo acá no sé cuándo tiene pero calculo que tiene más pena que un abuso de arma bien los fiscales analizan cada caso en base a la evidencia con la que se cuentan claro esta declaración es pronto para cerrar este tema la Tomo tiene una intromisión del poder ejecutivo del poder judicial ¿rosa eso? esta que dice ¿por qué no califican de otra manera? esta cuestión cuando hay problemas serios problemas de inseguridad el Ministerio Público de la Acusación es convocado usualmente aunque sea mediáticamente esa es mi respuesta el problema es más complejo de lo que creemos por eso la Fiscalía Regional convoca no solo a la Municipalidad de Rafael sino de otras localidades a abordar los territorios violentos con la utilización de armas de fuego para reactivar estos dispositivos de intervención y de agencia bueno uno anda mucho en la calle anda mucho con la víctima y la gente repite ciertas frases que se van como instalando se van como instalando y después se hace con miedo difícil desinstalarla y la víctima lleva tiempo una es el fiscal lo logró por lo tanto el fiscal lo dicen muchas veces los agentes policiales se lo dicen a la víctima no este es bueno es un delincuente conocido que hace eso estuvo preso bueno pasó hablando del sistema de sal pero porque el fiscal lo largó tenemos que pegar al fiscal bueno hay un protagonismo importante a partir de la reforma del código procesal de Santa Fe bueno ¿por qué el fiscal lo largó? ¿por qué el fiscal largó delincuente? hay que preguntarse si el fiscal lo largó porque correspondió o no si el fiscal correspondía que no lo largue estamos en problemas el fiscal tiene que analizar el caso hacer una evaluación de la calificación legal provisoria la pena expectativa que tendría ese caso la evidencia recolectada si la policía investigó bien conforme a las directivas que dio el fiscal insisto en algo que a veces resulta antipático el fiscal no tiene un sistema de actuación arbitrario como puede tener por ejemplo un fiscal de Estados Unidos el fiscal de la provincia de Santa Fe tiene que actuar conforme a la ley que votaron los senadores y legisladores que le dijeron al MPA usted no puede hacer lo que quiere o lo que le pide el vecino usted tiene que cumplir con la regla de la libertad y solo puede privar de la libertad de una persona imputada de determinados delitos que tiene una pena de expectativa superior a los 3 años de prisión por eso actúan de esta manera los fiscal cuando la pena de expectativa es menor a 3 años ni siquiera puede llevarlo detenido eso creo que está claro lo hemos hablado varias veces en julio de este tema en sucesivas reuniones por ahí la gente no lo conoce ni tiene por qué conocer cómo es el sistema pero es saludable que se pregunten por qué el fiscal lo largó el fiscal lo largó porque correspondía por la calificación legal es una opción un delito menor un delito menor o es un delito grave pero no hay evidencia por ahí sucede que los propios vecinos que reclaman una respuesta punitiva son los que no quieren declarar y por ahí le dicen porque tienen miedo o tienen miedo es lo que suele suceder en esos delitos violentos que están relacionados con el narcotráfico a ver en Rafaela que se consume mucha droga al igual que en Sunchales y en Frontera que hay mucha droga los vecinos que saben que determinadas situaciones violentas con el empleo de arma de fuego están relacionados con el narcotráfico y no quieren declarar eso lo sabemos es un problema que hoy tiene la justicia federal porque la competencia no es provincial sino de la justicia federal pero los delitos conexos son de nuestra competencia igual pasa también en otros delitos que no son federales que a veces tienen que ver también porque son menores y saben que van a volver y van a tomar represalias o son delitos que como ustedes dicen no tienen prueba entonces no lo pueden tener mucho preso y vuelve y pueden tomar represalias la gente convive de todas maneras y con esta indignación del tipo fiscal de Largo insisto en algo que es una realidad objetiva hay una grave crisis carcelaria en la provincia de Santa Fe un aumento exponencial de presos en los últimos seis años y esto es por la tarea del Ministerio Público de la Acusación por la cantidad de presos que ha generado el sistema acusatorio fiscal quería consultarlo sobre qué pasó con el tema de estirar investigación el ascenato del nene de ocho años en Barrio Mora hoy esa causa está frenada está parada está en la nada está en Fujacero se inició en su momento cabeza del fiscal en turno individualizó al posible autor se derivó el caso a la justicia de menores la jueza resolvió en una investigación que no era suficiente la evidencia que tenía lo digo porque leí esa resolución más allá de que funcionarios policiales individualizaban como autor del hecho a este menor para la jueza no fue suficiente y dispuso un sobreseguimiento por por la edad de este menor pero de todas maneras en la resolución plantea que no le convencía la cantidad de evidencia en ese sentido por eso remitió nuevamente el legajo a la a la fiscalía en este momento el legajo está en cabeza del fiscal votero la única hipótesis que manejamos era la de este menor como autor del hecho en base a la evidencia por la cual se remitió al juzgado de menores se profundizará la investigación el riesgo es que o una de las posibilidades que el fiscal fortalezca la teoría inicial que surjan más evidencias que indiquen que fue el menor inimputable el autor del hecho y podría volver o no de todas maneras como la jueza dispuso un sobreseguimiento por la inimputabilidad los menores inimputables no son sometibles a proceso ya es una resolución que tiene fuerza de cosa juzgada porque la fiscal del sistema escritural no apeló esa resolución a la fiscal política no obstante el estado también tiene la posibilidad de intervenir de la subsecretaría de la niñez en relación a las personas que cometen hechos delictivos al disponer el sobreseguimiento la jueza no da intervención a la subsecretaría de la niñez en relación a este menor como autor del homicidio ese es el condicionante hoy no está siendo asistido ese menor si está siendo asistido no está por esa causa no está siendo abordado como autor de una muerte violenta el otro día dábamos a conocer unos informes de la fiscalía en relación al tema de violencia de género un poco se contradecía o algo explicábamos en la nota pero no sé si usted tiene la misma visión de por qué había menos denuncias habían bajado las denuncias y por otro lado los organismos municipales por ejemplo hablan de que aumentan los casos de violencia de género ahí hay como una cuestión que no sé yo creo que hay que hacer una aclaración habrá aumentado la cantidad de casos que abordó esa oficina de una municipalidad yo supongo que habrá sido eso a ver vamos a hacer un corte temporal de marzo a junio porque tenemos los números de esta sección de la municipalidad esta oficina atendió 63 casos de supuestos casos de violencia de género de los cuales 17 las víctimas decidieron no denunciar todos los otros casos se derivaron a la fiscalía una aclaración todos los casos de violencia de género que se convierten en delitos perseguibles de oficio o a instancia de parte deben necesariamente llegar al ministerio público de la acusación se está dando esta corriente de que determinadas municipalidades abren oficinas para atención temprana de víctimas no son los órganos predispuestos legalmente para recibir denuncias no se reciben denuncias en las municipalidades sino que se hace una atención temprana para contener y acompañar a las víctimas pero hago una comparación la fiscalía en ese lapso creó 206 legajos de investigación en comparación a los 63 casos que recibió esta sección con lo cual no significa que se triplicaron los casos de violencia de género en la ciudad de Rafaela sino que probablemente esta oficina triplicó su intervención en relación a los supuestos casos de violencia de género los números de la fiscalía regional indican que hay un mantenimiento en los números en los últimos tres años no hubo un aumento exponencial de denuncia de violencia de género si podemos referirnos a la cifra negra que es lo que el estado no conoce que no se puede cuantificar aquellos casos en los que las víctimas no denuncian o no exponen la situación que están sufriendo y que es una preocupación del estado porque hacemos esfuerzos cotidianamente porque la víctima se atreva a denunciar y se atreva a confiar en la fiscalía de hecho a la semana de la puesta en vigencia de la cuarentena por COVID-19 se creó una plataforma virtual por la cual las víctimas de violencia de género pueden denunciar por internet los casos de violencia de género eso impacta en la fiscalía general que inmediatamente lo distribuye a todas las fiscalías regionales y hemos tenido respuestas positivas con esta metodología de actuación o sea usted cree entonces esto que puede ser que la gente vaya a un municipio o a un eje pero que después no lo denuncie o cree que están medio exacerbadas las cifras no, insisto esa triplicación a la que se hace referencia estoy en condición de afirmar que no es tal no es tal porque los números de todos los casos de violencia pasan por el Ministerio Público de la Acusación no hay otra agencia del Estado que gestione los casos de violencia de género pero en esa triplicación no puede ser gente que no haya denunciado en la fiscalía o es mucha la distancia no, porque es una cifra negra que no se cuantifica en ninguna agencia del Estado no es real no existe no se cuantifica porque nadie denunció por eso es una cifra negra claro bueno, pero en su experiencia digo puede haber tanta diferencia entre una cifra negra y una cifra blanca digamos ¿hay algún porcentaje que diga cada una denunciada hay cinco que no denuncian ¿hay algo de eso? bueno, a ver la criminología se dedica a hacer este tipo de investigaciones son trabajos muy complejos y muy difíciles de cuantificar porque insisto hablamos de una cifra negra así como el Poder Político vino planteó y le exigió le exigió y no sé cómo pueden titularlo esto de participar de la mesa chica le pidió reclamó ¿usted tiene algún reclamo específicamente al Poder Político de turno? sí tengo una preocupación la agencia de investigación criminal de Rafaela en un año perdió 12 policías en lo cual los fiscales en el último año tienen 12 investigadores menos no sé quién tomó la decisión ni por qué es una agenda que escapa al Ministerio Público de la Acusación pero eso impacta negativamente en la cantidad y en el aspecto cualitativo de la calidad de las investigaciones entonces tenemos menos recursos que hace un año eso es lo que le da la agencia para investigar ex PDI ¿cuándo le dice 12 menos en un año? 12 menos en un año ¿es en toda la región? en toda la región ¿y acá en Rafaela ¿sabés? sí el último movimiento fue hace una semana 5 5 policías de la agencia fueron removidos desconozco los motivos ¿y el origen? digo el destino compensación desconozco el destino pero eso eso preocupa porque el fiscal necesita policía profesionalizada para realizar las investigaciones para aplicar a la gente específicamente ¿qué es lo que hace esa policía? la agencia de investigación criminal se dedica exclusivamente a investigar delitos no hace prevención trabaja para los fiscales ese es como el reglado más fuerte no hay otro digamos así yo digo que es una preocupación yo digo que es una preocupación si estamos preocupados por la inseguridad y porque las investigaciones sean lo más eficaces es posible bien tenemos menos policías que hace un año ¿otra preocupación? ¿urgente? ¿tiene? ¿preocupación? yo voy a escuchar porque usted en el informe dice pero ¿y las tres principales? ¿una? ¿la falta de personal o le están sacando el personal a la PDI o a la PDI? los recursos humanos en el Ministerio Público de la Acusación usted sabe Julio cada fiscal no tiene ni siquiera dos empleados para poder investigar eso condiciona en muchos desempeños con eso me parece que alcanza bien hoy creo que digamos hablamos del tema de Manuel y hay también tiene un homicidio este año que está no sé si usted conoce digamos o pueda saber más de la causa del barrio Fasoli que no tiene autor identificado a ver usted sabe si hace los números cree que tiene un alto índice de individualización de estamos hablemos del que no está individualizado tenemos 94% de individualización pero hablemos del que no está individualizado lo entiendo ¿hay alguna cuestión ahí para decir de ese homicidio particular? sobre el caso puntual prefiero reservárselo al fiscal que investiga el caso bien pero todas las investigaciones sobre todo los delitos más graves son prioridad de persecución penal sabemos que a veces se obtienen resultados y en otras oportunidades no hay evidencia suficiente recuerde el caso en el ISARTE años investigando y dependió de extracción de muestra de sangre en la escena del delito de una escena del delito que fue debidamente preservada bueno terminando hablando del tema de los homicidios hay una resolución suya para que los fiscales vayan a la escena del delito esto es así yo consideré que más allá de que los fiscales de esta regional tienen la predisposición para ir a la escena del delito consideré que era necesario dejar por escrito esta directiva en el año 2018 para que en forma inmediata se constituya en la escena del hecho eso nos da muchas perspectivas positivas para esclarecer los hechos desde cerramos con esto desde que ayer estuvo el funcionario de Estado y lo llamó el funcionario alguien de la provincia no no castelano alguien de la municipalidad no ha tenido contacto en ese sentido no tengo contacto permanente con el intendente hoy también estuve en comunicación ah pudo hablar y esto habló en particular de las declaraciones agendas comunes estamos traccionando para que ese dispositivo multigencial se ponga en funcionamiento lo antes posible no depende exclusivamente de mí no depende exclusivamente de un intendente sabemos que la Fiscalía General tiene que intervenir el Ministerio de Seguridad y de Desarrollo Social también no es fácil pero creo que vamos a poder entendernos y ponerlo en funcionamiento lo antes posible muchas gracias gracias Julio gracias Gracias.